¿Se compromete la Junta de Castilla y León a no suprimir ni una sola plaza más en la sanidad rural de la provincia de Zamora y a cubrir todas las incidencias que tienen los profesionales sanitarios en la atención primaria? Fíjense, señorías, por segunda vez lanzan la idea, la incertidumbre de que se van a reducir plazas de atención primaria en el área de salud de Zamora ¿Se compromete la Junta de Castilla y León a no reducir plazas de médico y enfermera en el área de salud de Zamora? La respuesta es sí, por lo tanto abandonen el argumento, no alarmen a la gente porque esto no es cierto, no es cierto No se van a reducir ni a suprimir plazas ni de médico ni de enfermera en el área de salud de Zamora Yo estudiaré su consejo, se lo agradezco mucho, pero esos recortes a los que usted apela y a los que apelará en el futuro A veces son los que usted insinúa, es decir, usted acaba de señalar, como su compañero anterior, que si se van a reducir puestos de médicos o de enfermera en la atención primaria en el área de salud de Zamora Yo le digo que no se van a reducir médicos ni enfermeras Segundo, en Zamora trabajan 215 médicos de atención primaria Una cifra que para la población que tiene Zamora es la mitad de la que existe con carácter general en España De manera que me parece que eso es algo ya importante Pero es que además trabajan en Zamora 51 médicos de área Médicos que no están en los equipos y les apoyan cuando están de baja, cuando están de vacaciones o cuando no pueden hacer una guardia 215 más 51 Y en tercer lugar, el año pasado hemos hecho sustituciones en atención primaria 4.651 días de sustitución en distintas categorías Lo que equivale a otros 21 trabajadores a tiempo completo ¿Esto es suficiente? Pues probablemente sí Y en algunos casos puede ocurrir que no También le advierto de otro problema Tenemos algunos problemas con la captación fundamentalmente de médicos para sustituciones En España ha habido un problema de planificación de los recursos humanos Y en algunas ocasiones no encontramos médicos de familia Por mucho que intentemos contratarles para hacer sustituciones o para otras finalidades Y dice usted, abandono del mundo rural ¿Pero qué me está diciendo? ¿Sabe usted cuántos consultorios hay en Zamora? Además de los centros de salud 411 411, señora Sí Estoy hablando con el señor Martín Si no le importa 411 ¿Sabe usted cuántos consultorios locales hay con menos de 50 habitantes? 183 183 Eso es abandono del mundo rural El recurso más cercano a la población rural ¿Sabe usted que tenemos consultorios locales en núcleos de población De dos, de tres, de cuatro habitantes? Y que ahí van periódicamente nuestros médicos y nuestras enfermeras Esto que no se produce en ningún otro lugar de España Esto no puede calificarse como abandono del mundo rural Me parece que está fuera de lugar Podremos discutir otras cosas Pero desde luego la dotación de médicos y enfermeras de primaria Consulte usted los datos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas El número de consultorios locales La frecuentación que tenemos en Zamora Que es una de las mayores de España Las visitas que hacen Tiene que terminar, consejero Termino al médico Ponen de manifiesto que tenemos una atención primaria cercana Y especialmente en el mundo rural Muchas gracias Aplausos